Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y vamos a hablar ahora de la Federación Mexicana de Fútbol. Anunció este lunes que a petición de Decio de María, presidente de la Liga MX, los clubes Atlas y Tigres quedaron descalificados del torneo Sub-15 verano 2012. Pues el organismo determinó que estos equipos consumieron tiempo de manera deliberada este domingo en un partido que terminó 0 por 0, resultado que clasificaba a ambos a octavos de final. Fíjate que lo que parece que descubrieron, Paco, es que estos dos equipos de Atlas y Tigres, estos de Sub-15, se pusieron de acuerdo en vestidores y dijeron, ay, qué flojera jugar, ¿no? Vamos a salir a echar una cáscara y va, no importa si no metemos goles. Pues deberían de ir más o menos descalificando la mitad de la liga también profesional, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque son unos partidos a veces de postezo. Pues así es. Entonces salieron estos chavitos, mensos la verdad también, porque oye, a esa edad sales a partir del arma y a meter goles, ¿no? Y quedan 0 por 0, descubren esta mentira y este plan que ahí quedaron de acuerdo entre vestidores y entonces los descalificaron de este torneo de verano. Pero, pues la verdad, muy mal, porque a esa edad yo creo que no deberías estar pensando en mentir, en no juego bien y al revés, en que te vean y te vayas a otros equipos, etcétera, ¿no? Mira nomás, ahí están. En fin, como tú dices, ¿cuántos no harán este tipo de trampas? Pero los de primera división también deberían de ir descalificando a vos, a varios. No, no, no. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.